Una mujer fue detenida en Rusia tras pasear con la cabeza decapitada de una niña de 4 años por los alrededores de una estación de metro en Moscú, Rusia. De acuerdo con el Comité de Investigación ruso, la detenida, que gritaba «Soy una terrorista», era la niñera de una familia de ese mismo barrio. La mujer, de 39 años y originaria de la República Centroasiática de Uzbekistán, llegó hasta la estación de metro de Oktiapskray, Apol, y estuvo ahí por 10 minutos, hasta que la policía rusa la detuvo.